Música Arrancamos el programa de hoy contando todas las actividades que van a tener lugar este fin de semana en Guadalajara y su provincia. Y el Amos de Abajo comienza su fin de semana cultural. Durante el sábado 3 y el domingo 4 de agosto se podrá disfrutar de la exposición de pinturas de Rafael Pedros y la presentación del libro La Hora Señalada de Rafael Sánchez Grande. Un fin de semana lleno de cultura para todo el que quiera acercarse a Y el Amos de Abajo. Y para todos los jóvenes que quieran disfrutar de las Noches de los Pueblos, Centenera y Loranca de Tajuña celebran sus fiestas este fin de semana. En Álvarez continúan los veranos culturales. El sábado 3 de agosto a las 11 de la noche tendrá lugar el Concierto de las Candelas en la Plaza de la Iglesia. Y ya en Guadalajara capital, dentro del programa Veranos Culturales, este fin de semana se celebran diferentes actividades. El viernes 2 de agosto a las 8 y media de la tarde en los Jardines Árabes del Parque de San Antonio se celebrará una jornada de El Ágora de la Poesía. Ese mismo día a las 10 de la noche se celebran dos actividades musicales. En el Alamín actúa Rock Rialto y en la Lanilla Pere Millán y Pablo Sampa. El 2 de agosto también a las 10 de la noche en el Palacio del Infantado disfrutaremos de un espectáculo de Carbone Tango Assembly, tango con voz, baile y música a cargo de uno de los proyectos del bandoneonista Fabián Carbone. El domingo 4 de agosto en el Parque de la Concordia actúa la banda de música de Brihuega. Crucialmente a todos acá y las 4 de agosto de agradecer alación que os cumpleamos una jornada delante del añoBYE. Número 4 de agosto de images centrales occulta yq capelli. ¡Gracias! Todo esto este fin de semana en Guadalajara Capital y su provincia. Nosotros nos vemos la semana que viene con muchísima más información. Muy buenas tardes y disfruten del fin de semana. ¡Gracias!